La Nueva Era D De fotos de Bolivia Así, 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 así mi amor Cuando yo te conocí, perdidamente me enamoré Mi vida en terra te lo di y te amaba de verdad Arandillas pasaron un mes, me di cuenta que no me amas ¿Por qué te burlas de mí? ¿Por qué juegas con mi amor? Ya no me hagas tanto daño, ya no juegues con mi amor Olvídate ya de mí, sería mejor para los dos Ya no me hagas tanto daño, ya no juegues con mi amor Olvídate ya de mí, sería mejor para los dos Solo te pido mi amor, que no juegues conmigo No, no por favor, ya no me hagas tanto daño Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, abajo Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, abajo Cuando yo te conocí, perdidamente me enamoré Mi vida en terra te lo di y te amaba de verdad Arandillas pasaron un mes, me di cuenta que no me amas ¿Por qué te burlas de mí? ¿Por qué juegas con mi amor? Ya no me hagas tanto daño, ya no juegues con mi amor Olvídate ya de mí, sería mejor para los dos Ya no me hagas tanto daño, ya no juegues con mi amor Olvídate ya de mí, sería mejor para los dos Solo te pido mi amor, que ya no juegues conmigo Olvídate ya de mí, será mejor para los dos Olvídate ya de mí, sería mejor para los dos Ya no me hagas tanto daño, ya no juegues con mi amor Olvídate ya de mí, sería mejor para los dos Ya no me hagas tanto daño, ya no juegues con mi amor Olvídate ya de mí, sería mejor para los dos Así es, digan lo que digan, hagan lo que hagan Aquí estamos, como me dijeron, estoy de vuelta Ahora, ¿dónde estás, Che? Así es, Christian, seguimos adelante ¡Ey, ey, 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 ey!